Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón nació Destino que nació, de un sueño sin igual Destino que marcó, de un rumbo sin final Fuiste feliz resplandor de fe, queriéndome ¿Por qué yo no disfruté, padre? A la noche yo soñé Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón nació Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón nació ¡Adiós!